una de las cosas más importantes cuando tenemos que negociar, tenemos que lidiar con esto. Y hay un ejemplo excelente hoy en día que está en todos los medios, que es justamente el caso de Shakira y cómo Shakira tiene que negociar con una persona tan narcisista como lo es esta persona. Todos lo conocemos porque en algún momento lo hemos querido mucho, en algún momento nos ayudó, pero nunca nos hemos dado cuenta el tipo de personalidad que es este, hasta que hoy en día gracias a Shakira lo estamos conociendo. Entonces, la pregunta mía es, ¿cómo comunicarte con un narcisista? ¿Cómo tratar para salir ganando con un narcisista? Todos tenemos que tratar de negociar, tenemos que tratar de acomodar, pero ¿cómo hacer? ¿Negociamos o cedemos cuando nos toca trabajar con un narcisista? Y yo creo que este es un ejemplo excelente de Shakira donde muestra, ella, la imposibilidad, el cansancio que tuvo ¿no? En ya no dar más y ya decir, bueno, mira, vos sos una persona que te entran las cosas por acá y salen por allá. Ese es típico de un narcisista. El narcisista no te escucha, el narcisista hace lo que él quiere pero veamos un poco más qué es lo que es el narcisismo porque nos conviene negociar o no nos conviene negociar. Déjame que te muestre qué es lo que es, qué significa el narcisismo como para que lo pongamos en perspectiva y no estemos hablando por habla. Narcisismo o ser un narciso ¿no? En lo relativo al narcisismo. Fíjate lo que dice, según el mito griego Narciso era un hermoso joven lleno de orgullo no sé si te suena parecido lleno de orgullo vanidad e insensibilidad insensibilidad para estar mostrándose con novias con esto, con lo otro imagínense si Iniesta se está mostrando si Javier Javier jugadores espectaculares que tiene España ¿no? que jugaron con el que le dejaron a él la posibilidad de ser campeón si se están mostrando insensibilidad que despreciaba a todas las doncillas y otros que se enamoraban de él eso es eso es lo que es un narcisista entonces ¿por qué estamos hablando hoy en día cuando ella hace arte y ella lo expresa? porque el gran problema en la comunicación con un narcisista el gran problema es que no reacciona no reacciona no toma y ella necesita cosas ponerla firme porque es ¿qué es lo que está pasando acá? ella tiene hijos con él ¿no? entonces ¿cuándo Piqué se va a disculpar? porque esto es una masculino es tóxico es tóxico una masculinidad tóxica una cosa es ser una persona masculina está todo bien ser una persona femenina está todo bien pero ser tóxico y viene de esta parte vos fíjate cómo por lo tanto cómo lo vemos cómo lo identificamos un narcisista es una persona que siente una admiración excesiva por sí misma lo estamos viendo estamos viendo cómo después que le está pidiendo que haya hecho esto sigue sigue haciéndose el gracioso y a mí como hombre me da vergüenza me da vergüenza y yo le pediría Piqué por lo menos pedir disculpas entiendo que tengas ganas de ir con una persona más joven o lo que sea que esa chica tiene pero por lo menos pedir disculpas excesiva admiración por su aspecto físico y dotes de cualidad que yo no sé pero si mi señora me estuviese pagando mi casa la casa de mi madre si me estuviera pagando tanto un narcisista por excelencia es una persona egocéntrica y orgullosa hasta el punto que no de conseguir viviendo una vida feliz porque imagínate teniendo una mujer de dos hermosos hijos ahora todo esto estas novias y antes hubo entonces es todo todo un despelote que duele entonces ¿cómo aprendemos? ¿cómo podemos lidiar con esta gente? la mejor forma es conocerlas es estudiar es ver cuáles son las características de ellos cuáles son porque el narcisismo no es una enfermedad sino es un síndrome es parte de la personalidad que él está desarrollando y hay distintas categorías de narcisismo ¿en qué categoría encajaría Piqué? Piqué encajaría en esta el narcisismo es un maligno es tóxico es una es muy tóxico lo que está haciendo vos viste esta liga cómo la pone y esta liga es únicamente tóxica es únicamente para para gente tóxica que lo único que les interesa es ir jugar al fútbol y ganar plata eso es la liga porque la FIFA ya dijo que es una ridiculez vos imagínate si una mujer que estuvo 10 años con vos tuvo 10 años o más estás diciendo las mujeres lloran o sea las mujeres no lloran eso es lo que le has enseñado a una mujer a quien no llore por eso es malicio o tóxico explotarán a otras personas se aprovecharán del de que de la persona que tengas enfrente se va a aprovechar ¿no? y eso es está claramente que se está aprovechando de esta situación cuando cuando sale a decir que que le van a dar un Twingo que le van a dar un Renault que le van a dar un se está aprovechando mienten hacen trampa no mintió trayendo y llevando a la novia a la casa ¿no? cuando la cuando Shakira estaba de viaje o sea esas son las cosas que tenemos que aprender en cómo ¿no es cierto? cómo vamos a estar y ponen todo el sistema que tienen a favor de ellos yo no puedo creer cuando sale la noticia y nos damos cuenta que la madre lo cubría que la familia lo cubría para que para que el niño vaya y y bien tóxico vaya y y esté en vez de ponerse como un hombre real y se siente y le diga mira ya que las cosas terminaron no que siga que siga la fiesta este y vos fijate lo que dice una de las definiciones cuando las conoces por primera vez son extraordinariamente encantadores y eso es lo que él trata de hacer ¿no? trata de hacer en su programa y sale que esto que lo otro entonces ¿hasta qué punto hombres nosotros como como Fernando nosotros todos tenemos que aguantar que haya esta masculinidad tóxica ¿no? y y cómo cómo negociar negociar o cedes que lo que haces por eso yo creo que este es un excelente ejemplo de cómo ella está negociando ¿ustedes sabían que durante la negociación ella se viene acá a Estados Unidos nosotros todos la negociación está acá en Estados Unidos y ella se viene a vivir y una de las cláusulas es que él quiere que ella le pague el pasaje para que venga a Estados Unidos o sea dice bueno pero ¿quién me paga el pasaje para ir? vamos este tenés tenés dinero para ir este y acostarte con esta otra y hacer las cosas pero no tenés dinero para ir a ver tus hijos venir acá a Estados Unidos a ver tus hijos tiene vergüenza que vengas Piqué quédate allá ¿no? este y a mí yo no sé pero a mí me dio una cosa porque Piqué fue parte del gran equipo del 2010 el gran equipo que tuvimos en España que que todos estamos sumamente orgullosos de este equipo donde tenía gente como Iniesta tenía gente como Javi tenía gente como Pedro tenía a Tu Pujol o lo tenía Sergio Ramos ¿no es cierto? a Casillas tenés un montón de gente espectacular que muchos nadie es perfecto en la vida pero cuando cometés un error no salís a reírte no salís a fomentar no salís a decirle a todos que ahora tenés un Casio que ahora tenés un Twingo que tenés un Renault ahora y si cometiste un error este hay que aguantársela ¿no? entonces es eso la has llevado a este pobre cantante Shakira tantos años de tu vida las has logrado esta gran decepción ¿no? este y vos fíjate acá están los otros jugadores que son jugadores de respeto que todo el mundo los respeta por nombrarte algunos que todo el mundo respeta pero cuando vos analizas a un narcisista cuando vos analizas cuando vos tenés que enfrentarte y negociar ¿qué es lo primero que vos tenés que ver? ¿cómo nosotros nos damos cuenta si nosotros vamos a poder entender vamos a poder trabajar con esta persona? y una de las primeras cosas es la falta la falta de empatía ¿no? esa característica es definitoria de un narcisista la falta de empatía de me dejo sacar fotos con alguien que obviamente va a herir no solo a mi pareja pero a lo mejor vos tenés ganas pero va a herir esas fotos van a herir a tus hijos ¿no? porque una cosa es que artísticamente Shakira cuente y diga cómo se siente porque es el arte de ella ella lo viene haciendo desde 1987 ella creó una fundación para ayudar a chicos o sea que está un poco lejos de tu nivel es otra liga o sea así como Piqué quiere tener una liga bueno nos damos cuenta hoy en día que tiene otra liga ¿no? es totalmente y esto es lo que nosotros tenemos que analizar bueno este si alguien demuestra empatía me doy cuenta que no es un narcisista enseguida cuando estoy en una negociación cuando estoy comunicándome cuando trato de ver ¿no? la empatía es vital es vital para saber si la persona a la que estás enfrentando es un narcisista entonces cada uno de nosotros tiene que sacar esa conclusión y cada uno de nosotros está trabajando con gente en la oficina en la comunidad y eso es lo que tenemos que darnos cuenta y tenemos que ver y tenemos que ver qué es lo que qué hacer qué es lo que qué no hacer por eso creo que que entender esto y ver cómo nosotros podemos trabajar en esto es una de las cosas más importantes que nos pasan vos fíjate la arrogancia la arrogancia que él carga ¿no? de esta es una característica definitoria la arrogancia de poder hacer lo que él quiera sacarse fotos de hecho no demuestra ninguna empatía no le interesa nada ¿no? y la empatía este es esa es clave acá vos ves la arrogancia esa esa simplemente no es cierto soy mejor que tú o sea imagínate sacar eso ¿no? me da me da cosa y esto es cómo cómo aprender a negociar cómo aprender a comunicar con una persona que lo único que quiere es es mostrarse grandioso tiene todo el derecho a hacerlo la característica esto es otro punto la arrogancia la persona es quiere ser mejor lo único que va a hacer es eso lo está haciendo para ponerte abajo se enfocan en hacer en mostrar a la otra persona las fallas los defectos ¿no? y vos fíjate que en la en la canción ella ella habla de que ella tiene 45 años y esta persona tiene 25 o sea que es totalmente consciente Piqué se lo ha demostrado se lo ha dicho ¿no? de que esa es la diferencia la está haciendo por la está haciendo actuar la la ha puesto tan abajo y la ha demostrado que es tan superior para que una persona diga nosotros no lloramos nosotros facturamos es es así acá ha habido algo serio un abuso muy serio a la pobre Shakira durante años entonces eso es lo que más me llama la atención de este caso y la felicito porque muchas veces una de las mejores formas de negociar con este tipo de personas es justamente lo que está haciendo ella está dando mensajes la están acusando la han acusado ahora lo acusan a él la verdad es que es muy confuso todo esto pero lo bueno es que mientras ella siga en una en una forma de comunicación clara como lo está haciendo yo creo que es lo mejor mejor para los hijos mejor para todos porque la masculinidad tóxica este tipo de masculinidad tóxica no debe ser permitida o no quién está de acuerdo con este tipo de masculinidad tóxica es muy tóxico es muy maduro él viene él viene ganando el net worth de Piqué junto con ella porque tienen cosas en común están los 80 millones de dólares pero ella obviamente ya tiene muchísimo más porque ella ha sido una gran artista mucho antes de conocerlo Piqué yo creo que lo conoció si no me equivoco en el 2010 cuando ella fue a cantar al mundial y ahí está donde uno dice bueno pero ¿cómo puede ser de que esta persona lo único que le interesa es lo único que le interesa es él lo único que le interesa no le interesa los hijos no le interesa nada o sea a mí me pone triste porque fue un problema para el Barça en el Barça claro yo digo yo pienso cuando él él se creía él se creía un un super poderoso pero cuando el Barça lo tenía a Messi lo tenía al uruguayo ¿no? lo tenía a Neymar lo tenía Javier lo tenía Iniesta tenía un montón de jugadores que no permitían que la pelota baje entonces eso hacía que vos seas tan bueno Piqué eso hacía que vos seas tan bueno pero nunca nos dimos cuenta el tipo de persona y lo que estabas haciendo y lo que sí nos dimos cuenta después que cuando Messi cuando el Barça se equivoca con Messi y Messi se merece un mejor sueldo porque Messi le hizo ganar años y años y años cosas que vos no hiciste aunque vos te creas que vos sos la figura pero no lo has hecho ¿no? Piqué y que a Messi lo traiciones traiciones a todos nosotros todos los amantes del Barça nos traiciones dejes que Messi se vaya a Francia ¿no? y que cuando todos querían hablar digan no a mí nadie me toca el salario ¿y qué pasó? ¿qué pasó con te fuiste? no, no te fuiste no te jubilaste te jubilaron por la misma razón que te está jubilando Shakira y por la misma razón que estás ofendiendo un montón de hombres pues yo soy hombre y ¿sabes qué? me pone mal que un hombre le haga eso a una mujer a cualquier mujer sea famosa o no sea famosa está mal mi madre es mujer mi hermana es mujer mi señor es mujer entonces ¿hasta cuándo vamos a tener esa más tóxica? ¿no? esa manuscualidad de que se le puede gritar a una mujer se le puede hacer esto yo puedo salir con otro para mí es increíble pero dentro de tu equipo de famosos hay uno de España que dice no, no voy a ir a Qatar no, porque esto porque lo otro bueno ¿sabes qué? por lo menos Qatar tiene una cultura diferente pero ustedes tienen una masculinidad tóxica en ese programa de esa nueva liga que están haciendo que da lástima hasta la FIFA le ha dicho eso no es fútbol ¿qué es esto? y ustedes se creen que por lo único que tengan porque tengan seguidores pueden venir y hacer ridículo a la vida de una mujer a la vida de dos chicos y los usan a los chicos para fomentar porque cuando se ven eso es una cuestión de que estamos viendo los hijos de Shakira porque vos no te has ocupado de nada has hecho que tu madre saque a los chicos así podés llevar mujeres a esa casa que ni siquiera la has pagado porque la ha pagado Shakira o sea que es una lástima con 10 millones de dólares que has ganado el año pasado no podés tener tanto y es ridículo después que te están corriendo de todos lados o no o no te corrió la gente del tenis a mí me da vergüenza el 20-23 no lo va a jugar pero todo esto son cosas que tenemos que analizar cuando estamos negociando con un narcisista obviamente la gente del tenis se ha dado cuenta bueno dejo de negociar no puedo seguir en este en este acuerdo tratar con un narcisista donde no vamos a salir ganando no va a haber un ganar-ganar negociar sucedes y bueno lo estamos viendo y lo estamos viviendo este y como hincha y soporte del del Barça no este lo vi lo vi al Barça sufrir este gracias a Dios ahora está en buenas manos y gracias a Dios vos ya no estás más en el Barça no por más grandioso que te creas ahora estás intoxicando todo la masculinidad porque la masculinidad no debe ser tóxica pero gente como vos y hoy en día gracias a social media gracias a las redes sociales podemos decirte hermano para la mano si tenés 100 veces menos dinero que Messi porque eso es tan arrogante que no te conformas con una mujer que es 10 veces mejor mujer que mejor persona que vos Messi tiene una mujer y todos los demás Luis Enrique todos los demás que te puedo nombrar en España en Argentina en Colombia Colombia el número 10 de Colombia acá mismo nuestra gente en México acá mismo en Estados Unidos tenemos que parar de estar tan tóxicos con la masculinidad el fútbol ya lo estamos demostrando la FIFA lo estamos demostrando acá en Estados Unidos mi hija juega al fútbol todos juegan al fútbol la mujer como el hombre o sea esa esa liga que estás haciendo esa es una ridiculez para colmo intoxicar y poner en ese jaque a una mujer a tus hijos todo porque porque no podés dejarte la bragueta arriba ¿cierto? ¿qué tipo qué tipo de persona se puede confiar si no puede ni siquiera manejar la bragueta y necesita a la madre para manejarla? ¿no? entonces ¿cómo negociar con esta tortura de Shakira? ¿qué pone con un futbolista infiel? le pongo futbolista porque conocemos son son héroes en el 2010 fuiste un héroe pero ya lo perdiste todos ahora es es una cosa de es humillante es humillante y sería lindo sacarte del equipo pero bueno como este gente que los héroes nuestros tienen que ser gente que sean buena imagen para nuestros hijos como lo es Messi como lo es Julio Álvarez como lo es Enzo y hay una razón por la cual tu amiguito está ahí en los medios influyente él hablaba de Qatar de que yo no voy a ir a Qatar porque no se respeta y qué tipo de respeto tenés con tu socio Piqué le diría yo ese respeto así se lleva a una negociación creer que las mujeres no deben llorar eso es eso es lo que les ha enseñado eso es lo que nos va a enseñar a toda la humanidad Piqué qué lástima qué lástima que tengamos este tipo de personas y que sigue este tipo de personas jugando ser manipulado por el padre de sus hijos eso es lo que les pasa a la pobre Shakira y veamos analicemos bueno si nosotros decimos el tema de manipulación cómo analizamos cómo vemos qué es ser un manipulador porque es muy fácil de decir narcisista ustedes lo vieron perfectamente está la definición de los griegos los mitos griegos cómo es cuáles son las características ahora te doy cómo cómo son estos estos manipuladores qué es lo qué es lo que nosotros tenemos que ver qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado porque tengamos cuidado por el único motivo que nosotros acá hacemos este tipo de video es para aprender para aprender y tener como un ejemplo cómo yo puedo negociar con un manipulador un manipulador con un narcisista y lo primero es no tenerle miedo eso es todo esto lo estoy diciendo porque no le podés tener miedo mientras más miedo le tenés más problemas vas a tener como lo tuvo mientras más miedo le tuvo y por qué por los hijos claro que le tenía miedo claro que le tenía miedo que es una persona pero vos fíjate veamos cómo son estos manipuladores detectan la debilidad ajena hemos visto claramente en los medios sociales que una de las grandes debilidades de Shakira son los dos hijos que tiene son hermosos y por eso no quiero poner ninguna foto acá por respeto a Shakira porque estos dos chicos no tienen por qué pero vos has sacado fotos has puesto en el video has llevado a tus hijos a ese programa de masculinidad tóxica FIFA te lo dijo no es fútbol estás manejando cosas porque no debemos ser el fútbol debe ser abierto para todos por qué sino por qué se respete tanto a Antonella Messi por qué podemos respetar tanto a todas estas otras personas pero no te podemos respetar a vos y esperamos lo que te estoy pidiendo es que por favor tenga la dignidad de agarrar y decir che te pido disculpas porque la gente se merece que te disculpes como hombres nos merecemos que te disculpes por esa masculinidad tóxica tenés que disculparte las mujeres se merecen escuchar que está mal lo que estás haciendo porque si si estás en convivencia con una persona y tenés hijos no puedes llevar a otra persona tu amiguito hay el influencia el influenciador que influencia que está en la radio está tóxico con gente como vos y gente toda esta gente tóxica que nos exponen en ridículo al hombre y todo ser humano debe ser considerado igual así que pedir disculpas por lo menos tenés dos hijos pedir disculpas a tus hijos de tratar a la gente así explica tu forma explica tu forma pero no podés salir en televisión y decir esta canción es una falta de respeto para mí entonces ¿qué pasa con tu madre? ¿por qué no le decís esta canción una falta de respeto de tu madre? no, no, no sos tan tóxico que lo único que ves es la falta de respeto tuya ¿no ves la falta de respeto de tu madre? ¿no ves la falta de respeto de esta chica que la metiste en un problemón por lo único que no sabes quedarte con la baragueta arriba es una lástima y todo esto todos tenemos que aguantarnos todo esto y gracias a Dios tenemos un excelente artista que pone que expresa para que esto tóxico del hombre tiene que parar esto hay que pararlo y gracias a esta gente y gracias a las redes sociales lo vamos a parar a esto 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 de que te rías del Casio del reloj Casio que te rías del reloj Casio cuando la comparación que hizo es muy buena la comparación que hizo es algo claramente porque Casio tiene un target el target de Casio no es el target de Rolex está muy bien lo que hace Shakira no le está errando a lo que dice y creo que todos los gerentes los directores el CEO de Casio te va a decir el target nuestro no es el target de Rolex y eso lo que está diciendo es ella te da mucho más valor ella te ha dado dos hijos te da mucho más valor te ha soportado te ha dado mucho más valor se ha mudado a España ella te ha dado muchísimo más valor que el que podés encontrar en ese otro Casio eso es lo que está diciendo pero vos sos tan tóxico que uno te das cuenta de lo que te está diciendo vos te reís y te crees que en ese en ese jueguito donde te querés poner más likes te reís y todo y es una lástima porque todos los hombres estamos quedando mal y siempre quedamos mal como acá en Estados Unidos ha sido Mr. Trump que nos como son muy mentirosos todos ustedes los narcisistas nos engancharon a todos nos hicieron esa admiración esa validación hacen que todos entonces vos fíjate detectar esa debilidad ajena es detectado los hijos y estás la está explotando eso estás ellos el fin justifica los medios vos fíjate el fin justifica los medios todo lo que dije tus hijos todo lo que dijo lo que estás haciendo eso la manipulación los hace te hace sentir porque estás manipulando todo esto pero escuchemos una cosa ya no están así ya no están así muchos ya no estamos dando cuenta perfectamente que no están así no vas a poder seguir manipulando la asociación de tenis ya te lo he dicho el Barcelona ya te lo he dicho vas a ver yo quiero verte cuando vengas acá a la Argentina o no acá a Estados Unidos perdón quiero verte cuando vengas acá quiero verte cómo te tratan quiero verte con qué es lo que te dicen porque eso es cuando vengas a ver a tus hijos acá a Florida porque algo que tiene Estados Unidos en algo que es un país que admiro es que a este tipo de narcisistas este tipo de manipuladores se los detecta nos los comimos por cuatro años a Donald Trump es verdad cometimos el error es más yo lo voté pero después ahora si pudiese si pudiese retroceder a eso lo haría como yo creo que si Akira te votó y Akira te quiso pero ahora te lo dijo bien claro y todo el mundo no solo las mujeres todo el mundo el hombre necesita que te disculpes vos fijate las personas con rasgo cercano al egocentrismo no sé si te suena pero tenemos que ver cuando estés negociando cuando estés en una negociación donde vos ves que la persona está usando tus debilidades la persona justifica los medios ellos todo lo justifica se hace sentir poderoso estás buscando ahí te das cuenta que estás con un y yo te digo a mí me da una lástima verte como te puedes estar riendo y ver que el color tuyo de tu teléfono es rojo dice muchísimas cosas eso ve la postura corporal ni siquiera es un buen caso o sea que no estoy seguro que fuiste yo lo único que saco de esto es esto es esta esta persona con un artista extraordinario este argentino Bizarra extraordinario Bizarra y Sony Music que generaron algo que debe ser algo para la para la mujer tenemos que parar de 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 que la mujer sea tratada así hay que parar este tipo de abuso este este machismo tóxico que tienes voy tus amigos y vos sabes te digo una cosa me dolió mucho el Kun Agüero espero que el Kun Agüero sepa disculparse con todos los argentinos con todos los que hemos seguido lo hemos seguido porque él no no fue de la selección argentina en la que ganó pero si aceptamos que el Kun Agüero esté esté y y y lo ayude a a Messi y a todo el equipo pero había mucho ahora si vos me decís había mucho mejor gente para que lo levante a Messi y demos la vuelta olímpica eh porque Messi es una persona que por qué necesitas tantas mujeres es la pregunta por qué necesitas eh y cómo y cómo nosotros podemos vos fíjate qué bueno lo que dice Shakira acá dice cuando la vida te te tira limones no queda otra que hacer limonada impresionante ¿no? cómo cómo podemos aprender de una mujer que está en un dolor grande porque vos te quieras hacer el el super poderoso el coso todos sabemos que está en una que está en un momento difícil de su vida tanto mudándose como los hijos eh en su carrera y expresar algo tan bueno tan espectacular porque si no fuese tan bueno no estaría número uno en el mundo en este momento esa es una obra de arte que se lo merece como se lo merece como como una gran persona entonces tenemos que aprender tenemos que aprender esto que sea un mensaje para negociar con con gente que que respete y trabajar empezar a trabajar con que viste a lo mejor no nos conviene negociar con gente como vos con narcisistas con que las quieren ganar todas y ya lo están ya lo están ya lo están demostrando y por otro lado yo estaba totalmente con Jesús Presa director de comunicación de Reno yo estaba pero wow que bárbaro yo creo no sé ustedes díganme yo creo que lo que dice es de Twingo y Ferrari es muy válido lo que hace pero ahora Jesús Presa que le dé un auto a este hombre que que o sea Jesús Presa quiere seguir fomentando el machismo el tóxico esto tóxico yo creo que lo que dice Jackie es verdad ella le da mucho más valor tiene mucho más valor en la vida de de Piqué que esta otra persona o sea la comparación es una comparación válida porque es el valor es el target que tiene no tiene nada que ver con que ahora Jesús Presa que no debe saber manejar muy bien la Renault la comunicación de Renault necesite de de sumarse a esto a mí me dio una vergüenza porque conozco muchísima gente de Renault y me dio mucha vergüenza ver que que ofrezca un auto ¿por qué vas a ofrecer un auto a una persona que está dañando una institución tan clara que es la pareja que es que tengan hijos y que un artista se esté expresando se esté expresando su dolor esté expresándose porque es muy difícil negociar con un narcisista pero lo que ya aquí nos está mostrando es la única forma de negociar es no creerte menos no creerte menos no bajarte no dejarte pisotear y es lo único que está haciendo pero bueno lo tenemos acá y que ha salido en todos los medios se ha puesto el micrófono para hablar para decir oh qué bueno che qué bueno quiero quiero esto qué lástima ¿no? a mí me sorprendió porque Renault siempre fue una empresa una empresa francesa siempre fue una empresa muy muy seria especialmente con la familia y y que hagan esa comparación ¿no? que diga sí tenemos distintos targets pero Shakira está mostrando por qué ella le está dando una familia le está dando hijos le está dando mucho más que esta otra que esta otra persona que esta otra persona está siendo usada y esta otra persona está también atacando oh que la madre del mismo pique entonces por eso a mí me llamó la atención también me llamó la atención el tema de Casio ¿cuántos Casio necesitan para comprar un Rolex? de nuevo en la canción es muy válido lo que hace estamos hablando de dos valores distintos no es lo mismo que valores y no es por ser menos mujer o más mujer es la madre de los hijos la persona que lo que lo bancó la persona que que lo bancó cuando él se fue cuando le echaron del Barcelona hay una diferencia de valores que ella no está expresando en música pero no es para que ahora utilicen eso no mucha gente lo ha dicho y artísticamente es muy poderoso lo que ha hecho es muy poderoso y creo que se merece todo el respeto fundamentalmente todos nosotros no me dejemos el respeto y espero que para comunicarse con un narcisista aprendamos cómo tenemos que actuar aprendamos que no podemos quedarnos callados aprendamos que tenemos que ver la superficialidad que ellos tienen son gente muy superficial y los amigos de ellos te van a mostrar mucho aprendamos que la admiración que ellos tienen por sí mismos es muy grande y tenemos que estudiar esa admiración tenemos que ver y tenemos que ver cómo cómo trabajar con esas en las redes sociales fue claro fue claro inmediatamente en la admiración del mismo y después en privado decirle te voy a hacer juicio te voy a hacer juicio hacerle juicio hacerme juicio es la ira que ha demostrado todo esto no es una es una es una lástima y se está demostrando una vez más porque todos los hinchas del Barça toda la gente que hemos seguido el Barça tuvimos una grande solución cuando el Barça pidió y el Barça habló que vos saliste señor Piqué salió a hacerlo callar y que bueno que se vaya Messi lo grandioso ese poder de derecho ese poder es tan especial por eso yo creo que todos nosotros los hinchas del Barça los hombres las mujeres se merecen que te disculpes una disculpa real para ver si si este tema del narcisismo pasa o si realmente ella va a poder negociar con vos el tema de la custodia de los chicos porque eso es lo que eso es lo más importante en este momento vos podés tener cualquier novia pero no cualquiera puede tener la madre de sus hijos y eso es lo que se refiere el valor que ella le está dando y el hecho que más triste me pone es que psicológicamente una persona esté diciendo que no puede que no quiere llorar sino que quiere facturar por esta otra persona que está bueno frustrada y con todos esos problemas económicos pero bueno gente les mando un fuerte abrazo quería mostrarles cómo definir a un narcisista cómo trabajar que lo tengamos presente cómo ver y analizar a una persona que es manipulador y cómo trabajar con eso cómo protegernos nosotros para poder hacerle frente a este tipo de manipuladores espero que nos veamos todos los martes estamos reuniendo acá en el instituto de negociación a través de Zoom suscríbete está acá hay un link de acá debajo el masterclass suscríbete ahí y vas a poder entrar con nosotros a un masterclass donde discutimos sobre cómo negociar cómo persuadir cómo influir porque todo este tipo de cosas suceden y suceden más de lo común en este caso un caso muy conocido pero por lo menos aprendamos que hoy en día hay que respetar a todo ser humano sea mujer o sea hombre y puede haber mujeres tóxicas como hombres tóxicos pero ambos tenemos que señalar para tener un mejor mundo tenemos que tener mejor relación las relaciones nos hacen más felices y este tipo de ruptura no nos hace felices entonces ayudemos a que nuestros hijos no tengan este tipo de rupturas no tengan este tipo de de creencias de que las redes sociales te van a dar la felicidad la felicidad te la está dando justamente tener una muy buena relación